La Sierra de Guadarrama, el agua del río Eresma y una destilería icónica. Dick sigue celebrando el orgullo por lo nuestro con una nueva experiencia alrededor de su destilería de Palazuelos de Eresma en Segovia. En esta ocasión además con unos anfitriones de lujo, el meteorólogo Mario Picasso y la chef Samanta Vallejo Najera. Bueno pues una maravilla porque me he criado con el Whisky Dick toda la vida, al final soy muy segoviana, soy muy de pueblo, me gustan las cosas bien hechas y además justamente la tradición, esas cosas de toda la vida que nos han acompañado en España y con esta fábrica a la que he estado ligada toda mi vida. Pues es un placer la verdad porque es una marca que defiende algo muy importante hoy en día en todos los sentidos, que es un producto local, que es un producto que nos tiene que dar orgullo a todos porque es un producto nacional, que es de España. La experiencia comienza en el Palacio del Molino del Arco, edificio del siglo XV que alberga la destilería Dick con un recorrido sensorial, vivencial e histórico. Ocho salas incluyendo la bodega, uno de los lugares más emblemáticos. Además se adentra en la Sierra de Guadarrama para conocer el entorno marcado por la altitud y las particularidades del río. Lo destacado de esta experiencia es acercar a los consumidores de forma vivencial a los elementos de la naturaleza que hacen de Whisky Dick un destilado único. Lo primero el agua, el agua proviene del deshielo de las cumbres del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Lo segundo es la altitud, nos encontramos a 1.036 metros de altura. Esta altitud influye en cómo los líquidos envejecen en barrica y le aportan a nuestros whiskys unos matices únicos. Y por último el cereal que utilizamos, cereal de altísima calidad, proveniente de Castilla y León, de kilómetro cero y de proximidad. Bueno, súper importante, estamos en la Sierra de Guadarrama, estamos al lado de Segovia, en Palazuelos. ¿Y qué pasa aquí? Pues que pasa el río Eresma, que está a 8 kilómetros de aquí, lo que es el nacimiento del río, de las aguas de Peñalara, que es el agua con la que se hace el whisky, es muy importante. Bueno, sobre todo yo creo que el agua es el ingrediente fundamental y el agua que baja aquí de la Sierra de Guadarrama y que no tiene prácticamente recorrido, porque son 8 kilómetros, es un agua purísima, tiene muy pocos minerales. Tras un atardecer en plena naturaleza, una exclusiva cena bajo las estrellas, elaborada por el catering de Samantha Vallejo Najera. Bueno, hemos hecho con Samantha de España Catering un menú que marida con el whisky, que tiene una serie de platos. Está todo combinado con diferentes maridajes y es lo más de lo más. Bueno, para esta cena hemos elaborado cuatro cócteles exclusivos maridados con el menú de Samantha Vallejo con Dicocho, con los cuales hemos utilizado producto cercano como puede ser la trufa o el boletus, las setas y el chocolate. Bienvenidos a un mundo de orgullo por lo nuestro. Es un plan abierto a los consumidores para descubrir todos los secretos del whisky español por excelencia.